¿Qué es la mejor estrategia para combatir la seguridad? Yo pienso que la prevención es ir mejorando nuestro entorno, sacar a los jóvenes de conflicto. Estamos trabajando en que los jóvenes siempre estén ocupados en la educación, en el trabajo y cuando lleguen a una edad adulta no tengan problemas de una carencia de oportunidades. Y la problemática en todas las regiones son diferentes, desde Juárez hasta los pequeños municipios. Pienso que hay problemáticas muy diversas, muy complejas también a la vez, pero para eso están los consejos locales donde ellos deciden cómo financiar cada proyecto y cómo influir en la política pública de cada región. Soy comerciante, soy de la ciudad de Hidalgo del Parral, soy padre de familia, de tres hijos, casado con mi esposa, Selene, y pues dedicado mucho al comercio y ya tengo varios años dedicándome a las organizaciones sociales. He estado en Coparmex, en Fechac y últimamente estoy aquí en Ficosec. Hablando de justamente su participación en Ficosec, ¿estás satisfecho con su gestión hasta el momento? Me siento satisfecho, pero no completamente. Yo pienso que te da falta mucho por hacer a lo largo del tiempo. Vemos que todavía vamos requiriendo todavía de más tiempo, de más proyectos, pero con lo que hemos llevado hasta ahorita sí me siento muy bien con lo que estamos haciendo. ¿De dónde proviene el recurso que utiliza Ficosec? ¿De qué se trata un fideicomiso para la gente que no le quede muy claro esta figura? El Ficosec se financia a través de una sobretasa al impuesto sobrenómina. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el impuesto sobrenóminas, el impuesto en el Estado es de 3%. El punto 05 es con el que se financia el Ficosec. Y esta sobretasa es financiada por más de 42 mil empresarios en el Estado. El fideicomiso es un contrato, si lo queremos ver de la forma más práctica, es un contrato en el que tenemos tres componentes, que es el fideicomisario y la Secretaría de Hacienda. La fiduciaria es el banco que administra este recurso. Y la fiduciaria son las organizaciones que reciben el recurso donde se fundan los proyectos que aprobamos en el comité técnico. Este comité técnico está integrado por 24 elementos, 20 son empresarios y 4 son gentes que están involucradas en el gobierno. Al tratarse de un recurso invertido por los propios empresarios, ¿esto cambia el control, la supervisión que hay sobre el recurso o en realidad compromete más a los empresarios para ser transparentes justamente estos recursos? Entre más supervisiones tenga es mejor, porque es un fideicomiso de todos los empresarios. Involucrando casi a 42 mil empresarios, requerimos que haya total transparencia del recurso. Esto para nosotros es algo que nos ayuda y que tenga muchos ojos, así como la Auditoría Superior del Estado, como lo tiene la Secretaría de la Función Pública y también una auditoría externa o interna a nosotros que nos supervisa lo que estamos haciendo. Por cierto, acá han de presentar su informe respectivo al 2018. ¿Cuál fue el recurso invertido durante este año? Durante el año 2018 invertimos 115 millones de pesos en el cual se llevaron a cabo 52 proyectos a lo largo y ancho del Estado, donde financiamos organizaciones en Ciudad Juárez, en Nuevo Casas Grandes, en Chihuahua, Delicias, Coctemoc y Parral. ¿Algún proyecto que haya que destacar de esos realizados? Pues traemos varios. Para hablar de 52 proyectos es algo muy grande, pero te puedo hablar de los proyectos a nivel estatal, en donde está el proyecto de desafío, donde estamos ayudando a los jóvenes que no estudian ni trabajan, donde los estamos capacitando y tratándoles de mejorar sus capacidades para que reciban una mejor remuneración económica. También traemos un proyecto que se llama Creemos en Ti, que es un proyecto de reinserción, donde trabajamos con jóvenes en conflicto con la ley, que están ahorita en el CERSAI y los capacitamos a través de una organización que se llama Consejo Ciudadano, para que estos jóvenes, a la hora de salir, lleven una capacitación y se reinserten en el sistema productivo, en la sociedad productiva y no caigan otra vez en problemas de violencia o de crímenes realizados. ¿Siguen apostando por un modelo de prevención? Yo pienso que es la mejor estrategia para combatir la seguridad. Yo pienso que la prevención es ir mejorando nuestro entorno, nos sacará a los jóvenes de conflicto. Estamos trabajando en que los jóvenes siempre estén ocupados en la educación, en el trabajo y cuando lleguen a una edad adulta no tengan problemas de una carencia de oportunidades. Mucho se le relaciona a FICOSEC con el tema de seguridad o los índices de violencia, pero no todo está en esa parte, tiene una parte de competitividad. ¿Qué otros proyectos, qué otras causas impulsa también el FICOSEC? Bueno, es que en el tema de competitividad, nosotros fundeamos a través de los desarrollos económicos de Ciudad Juárez y de Chihuahua, financiamos proyectos que tengan que ver con competitividad y que ellos sean los, como son los especialistas, como son los desarrollos económicos, ejecuten este pequeño recurso en sus organizaciones y a través de ellos, mejoren el entorno económico, que es uno de los otros temas donde financia a FICOSEC. Pienso que FICOSEC tiene una gran gama de proyectos y donde hemos influido en muchas decisiones, también a través del mismo gobierno del Estado y de la Fiscalía y de los gobiernos municipales, llevamos a cabo proyectos donde concentramos y llevar a cabo proyectos que mejoren el entorno de cada región y la problemática en todas las regiones son diferentes, desde Juárez hasta los pequeños municipios. Pienso que hay problemáticas muy diversas, muy complejas también a la vez, pero para eso están los consejos locales, donde ellos deciden en qué financiar cada proyecto, cómo financiar cada proyecto y cómo influir en la política pública de cada región. Con todos estos resultados obtenidos, ¿considera que FICOSEC es un modelo de exportación? Pienso que somos un referente a nivel internacional. Prueba de ello es que el Banco Interamericano de Desarrollo en una de sus publicaciones nos pone como un referente de participación ciudadana. También el año pasado, una de las organizaciones en Estados Unidos nos invitó a llevar nuestro proyecto y nuestro modelo de FICOSEC a la ONU como un referente para mejores prácticas hacia el 2030. Vayamos adelante, presidente. ¿Cuál es el papel del gobernador en torno a FICOSEC? Bueno, es un gran aliado tener al gobernador en estas organizaciones como FICOSEC porque le da continuidad al fideicomiso. Él puede ser prueba de ello, de cómo trabajamos en FICOSEC, qué proyectos financiamos y cómo hemos ayudado tanto a la autoridad como a organizaciones de la sociedad civil. y el gobernador es un gran aval para el fideicomiso. ¿Qué pasó con la selección de jueces y magistrados del Poder Judicial? ¿Siguen exigiendo esclarecer el caso? Totalmente. Queremos que se lleve hasta las últimas consecuencias, que tanto como la persona que lo denunció como también el Poder Judicial se lleven a cabo las investigaciones y que sea lo más claro en el proceso. Nosotros como empresarios queremos que todo sea transparente. ¿La violencia es el futuro, el pasado o el presente de Chihuahua? Pues ahorita es el presente y esperemos que no sea el futuro, sino que tengamos ya claras oportunidades para todas las personas, de todos los habitantes del estado de Chihuahua. Queremos que Chihuahua sea el estado más seguro de México y creo que lo podemos hacer a través de las autoridades y los ciudadanos. ¿Es FICOSEC el responsable directo del control de la seguridad en nuestra ciudad o cuál es el verdadero objetivo de FICOSEC? No, yo pienso que el tema de seguridad es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, como es el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Nosotros debemos ser coadyuvantes en el tema de seguridad y también que el gobierno nos brinde seguridad y nosotros como organismos tratar de ayudar a los gobiernos a que existan denuncias, a que exista un ambiente de seguridad propicio para que se den los negocios y la convivencia familiar. Hablando justamente de los tres niveles de gobierno, ¿qué tal está la coordinación? Hay buena apertura por parte de los gobiernos, vemos una capital en la que están bajando de manera considerable los índices de delincuencia, pero vemos un ciudad Juárez en el cual se está disparando. ¿Cómo está la coordinación en este momento? Pienso que la coordinación entre los tres niveles es buena, puede ser todavía mejor, se puede mejorar. Por ejemplo, vemos en una ciudad de Chihuahua donde la plataforma Estudio de Chihuahua ha ayudado mucho a incidir en contener un poco la delincuencia y se ha visto que desde que se implementó este programa ha venido bajando el número de homicidios de la ciudad. En el tema de Juárez es un poquito más complejo porque aparte de ser la ciudad más grande y ser frontera, eso perjudica un poquito más el tema de seguridad porque tienes un tema de inmigrantes, tienes un tema también de que la principal actividad económica gira en torno a las maquilas y la maquiladora pues también genera un pequeño problema social ya que el papá y la mamá salen a trabajar para tener el sustento económico adecuado y pues a veces los jóvenes están sin supervisión, sin una adecuada acompañamiento familiar, entonces es ahí donde se debe trabajar un poquito más en el tema de Juárez y también pues tienes que ver también que los vicios y el tema por ser frontera es más complicado como el tema de los migrantes ahorita que está complicando un poquito más la ciudad de Juárez. Vamos cerrando, presidente. ¿Tuvo la oportunidad de hablar este fin de semana con Alfonso Brazo en su visita a Chihuahua o no ha tenido la oportunidad de verlo? No, yo nunca he tenido la oportunidad de verlo. Y hablando justamente de Alfonso Brazo, ¿qué esperamos, qué podemos esperar de su Guardia Nacional? Bueno, el tema de la Guardia Nacional es un tema muy complejo. No hay que esperar el 100% de la resolución de los problemas de seguridad a través de ellos. Pienso que nosotros como organismos o como sociedad fuimos muy participativos y le exigimos mucho al Senado para que tuviéramos en esta Guardia Nacional el mando fuera civil, tema que no se dio. Estamos muy escépticos de qué es lo que va a suceder con este tema, pero nosotros como organismo y como sociedad debemos de ser muy enérgicos en el sentido de que se cumpla el Estado de Derecho, que se cuiden los derechos humanos totalmente, que siempre se esté cuidando la protección de toda la ciudadanía y esperemos que la Guardia Nacional venga en una forma a menor del tema de seguridad y más en nuestro Estado y más todavía en la ciudad de Ciudad Cuadra. Mantengámonos en el gobierno federal. ¿Se equivoca el gobierno de México al denostar a la sociedad civil? Sí, yo creo que totalmente, yo pienso que entre más participación ciudadana ayuda a ser un referente y un contrapeso en la sociedad. Si el gobierno siempre va a requerir de apoyo de la sociedad, que lo estén, a veces hasta ayudando y guiando en los proyectos que ellos manejan y qué mejor que las organizaciones civiles que a lo largo y ancho han trabajado en sus regiones, en su núcleo de su ciudad y sabe qué es lo que le aqueja. Y a veces viene un gobierno federal y quiere tratar de llevar a cabo implementaciones de proyectos y a veces lo hacen sin un sustento fuerte. Entonces, por eso, por ejemplo, tenemos nuestro Observatorio Ciudadano donde ha trabajado, esa es la parte pensante del fideicomiso, donde a lo largo y ancho del Estado sabe dónde está la incidencia delictiva y dónde deben de intervenir las organizaciones para darle solución a muchos problemas. ¿Qué más viene para FICOSEC? ¿Qué podemos esperar del fideicomiso? Bueno, pues el fideicomiso debe trabajar también un poquito más en el tema de la sierra. Es un tema complejo que debe solucionar también porque el Estado de Chihuahua es muy extenso. No nos abarca llegar a tantas localidades, pero sí podemos llegar a las localidades donde tenemos gran problema de incidencia delictiva. Ahí debemos de estar trabajando. También debemos de estar empezando a trabajar en la prevención secundaria. Lo estamos haciendo ahorita en los tres, pero pienso que debemos ir ya no más ir fondeando a organizaciones para que trabajen. No FICOSEC está lo haciendo a través de proyectos internos. Irnos especializando más en el tema de prevención y siempre seguir trabajando en nuestros cuatro ejes estratégicos. Perfecto. Esto por mi parte, presidente, no sé si quiere agregar algún comentario. No, pues que la gente se acerque a conocer lo que es FICOSEC a través de FICOSEC.org que es nuestra página web que conozca nuestra línea de denuncia asterisco 2232 que es una línea ciudadana donde ustedes pueden ir a presentar una denuncia donde nosotros les damos un acompañamiento psicológico y también jurídico para que la gente siempre se sienta acompañada, que vaya y presente la denuncia ante la autoridad correspondiente y que se sientan orgullosos de que este fideicomiso está trabajando de la manera más transparente posible y siempre tratando de que este recurso se invierta de la mejor manera posible de la mejor manera de la mejor manera la